Yo ya estoy hasta la hora No hay que me ponga en sombrero Escucho entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque existe algún respeto Y no metamos las narices Y aunque inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Le pagamos con petróleo E intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Quien se queda con la feria Y aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay on the side You got them Baby don't call me Gringo you beater No me digas Vine el mister puñetero Te sacaré un susto por racista Culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Chimpao Now I wish I had a dime For every single time I got stared at for being In the wrong side of town In a rich man of beef I had a kind of chips Lately I wanna smack the mouths Of these races Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando en tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú Que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirías Diciendo good for nothing We're back Si tuvieras tú Que pesares ceros Now where don't you look down to When your feet is planted The US soil That makes you take shit for planning Enough for sana And I just to let you know Now where your feet are Con it will be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking beater Stay on the side You got them Baby don't call me Gringo you beater No me digas Dile mister puñetero Te sacaré Un susto por racista culero No me llames Ricolero Pinche gringo Puñetero Pinche gringo Pinche gringo Pinche gringo No me digas Vine el mister puñetero Te sacaré un susto por racista culero No me llames frijolero Pinche gringo Pinche gringo Puñetero Puñetero No me llames frijolero No me llames frijolero Puñetero No me llames frijolero